Estimados, honorable diputado señor Edmundo Eluchans, presidente de la honorable Cámara de Diputados, honorable diputada señora Adriana Muñoz, presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, honorable diputado señor Mario Betolino, señor Alfonso Pérez, director biblioteca del Congreso Nacional, señor Paul O'Ryan, oficial programa medioambiente y energía, programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile, señoras diputadas, señores diputados, señoras y señores de organizaciones ciudadanas aquí presentes, en nombre del embajador de la Unión Europea en Chile y de nuestros Estados miembros, queremos celebrar la iniciativa que ha tenido la Cámara de Diputados, en particular a los integrantes de esta comisión encabezados por la diputada Adriana Muñoz, de detenerse a reflexionar sobre la seria situación de desertificación y sequía que afecta recientemente a Chile como a tantos otros países del mundo. La información actual y los pronósticos indican que la desertificación se agudiza y que es indispensable que los gobiernos, las comunidades, la sociedad civil y las organizaciones internacionales juntemos esfuerzos y elevamos estrategias a nivel global. La Unión Europea ha incorporado la lucha contra la desertificación dentro de las prioridades de su estrategia ambiental y energética hacia el año 2020, convencida de que políticas públicas que mejoran integralmente la calidad de los suelos, aguas y bosques de una comunidad contribuyen a disminuir su pobreza, a su seguridad alimentaria, a prevenir riesgos de desastres naturales y a convivir en armonía, en armonía con los vecinos con los que comparte el territorio. Estamos aquí para ofrecer nuestra colaboración junto al PNUD, la CEPAL y Centros de Investigación Europeos de Francia y de España para profundizar el conocimiento del problema en Chile y para compartir la experiencia que hemos sumado junto a Naciones Unidas en siete años de trabajo con comunidades en Chile, beneficiando a más de 4.000 familias entre Coquimbo y Los Lagos y demostrando un amplio repertorio de prácticas y métodos de manejo del campo respetuoso del medio ambiente y su protección. El Parlamento chileno cuenta ya con valiosas experiencias en el trabajo conjunto de asuntos de interés nacional con organizaciones ciudadanas, por ejemplo, en temas de energía. Por lo que creemos que una alianza amplia y diversa como la que hoy se reúne en este salón puede resultar sumamente efectiva para enriquecer la acción pública en beneficio de tantas comunidades afectadas por la degradación de sus suelos y bosques, la sequía y la falta de agua. En nombre de la Delegación de la Unión Europea en Chile, les deseamos una fructífera jornada hoy y en el futuro en conjunto. Muchas gracias.